La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 17, versículo 7 al 10. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles, ¿Quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la tierra o pastorea los rebaños, le dice cuando éste regresa del campo, entre enseguida y ponte a comer? ¿No le dirá más bien, prepárame de comer y disponte a servirme, para que yo coma y beba, después comerás y beberás tú? ¿Tendrá acaso que mostrarse agradecido con el siervo porque éste cumplió con su obligación? Así también, ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó, digan, No somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos ser parte de tu vida cristiana. Hoy, queridos seres humanos, el Evangelio nos dice algo importante. Dios no tiene por qué mostrarse agradecido con nosotros, ni pagarnos por hacer el bien. Eso es algo natural, es parte de nuestra esencia. Así nos creó Dios, a su imagen y semejanza. Por eso, si pretendemos comprar a Dios, o chantajearlo, diciéndole, o te portas bien conmigo, o me haces un milagro, o no sigo siendo bueno, o dejo de rezar, o dejo de asistir al templo, estamos totalmente errados y equivocados. Dios, quien tiene que mostrarse agradecido, somos nosotros, por el gran amor que Dios nos tiene a pesar de lo mucho que le ofendemos. Hoy, querido hermano, es una buena oportunidad para decir gracias Dios, y reconocer lo mucho que Él nos da sin merecerlo. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.